¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 con un video especial Acerca de las sugerencias para la Liga Master PES 2014 ¿Qué le gustaría que venga para esta Liga Master? Que se viene para fin de año Yo creo que deberían haber cambios Pienso que el modo manager del FIFA está más completo que lo que es Liga Master Pero bueno, daré unas sugerencias que me gustaría que venga para el juego Si por ahí quieres compartir tu idea también, de verdad, bienvenido sea Deja tu comentario Así que bueno, de verdad Primero, ¿Qué debería cambiar en la Liga Master? ¿O qué debería venir? Bueno, esto se viene pidiendo desde hace ya, pero años Yo creo que todos compartimos la misma idea De que deberíamos poder cambiar de equipo De recibir ofertas Y no solamente para los clubes, sino también para las selecciones nacionales O sea, ustedes ven que en el FIFA, por ejemplo Podemos dirigir al club y también a la selección En mi opinión pienso que se ve más real Se vería mucho mejor la Liga Master así Y poder dirigir también a una selección O poder cambiar de equipo Digamos que recibamos una oferta Yo creo que la primordial Deberíamos poder recibir ofertas Para cambiar de club o para dirigir a una selección Después, lo segundo Las transferencias Yo pienso que deberíamos ir directamente A las transferencias A las negociaciones Nada de que mandar al pinche negociador A que haga las negociaciones No De frente Irnos a las negociaciones Si el jugador vale 10 millones Pagamos 12 Mandamos una oferta de 12 millones Ya vea qué pasa, ¿no? O sea Porque eso del 1% De las probabilidades No, eso aburre en serio A mí me aburre bastante De verdad O sea Pongan el valor Del jugador O sea 10 millones 20 millones Si tienes el dinero Manda tu oferta Digamos No sé Por un jugador que vale 10 millones A ver Le doy 12 millones Si le gusta el equipo Ya Vendido Así de simple Nada más Yo creo que va a ser más Se hace más interesante Así, ¿no? O sea Pagas por el precio Del jugador En el tema de los salarios Es como que yo estoy Me gusta de los dos Porque en el P Se paga un salario anual En el FIFA Es semanal Así que Para mí es igual Pero Me gustaría que En el tema de las transferencias Podamos hacer las transferencias Directamente No hacerlas con el casa Tal De que te diga De que no puedes fichar O no Mandar tu oferta Y a ver qué pasa Yo creo que así Es más divertido Pero bueno Ahora sigamos a la tercera A mi tercera recomendación Los calendarios ¿Por qué los calendarios? Miren, o sea No puede ser de que Mis jugadores Tengan que jugar Con su selección Y a los dos días Tienen un partido O sea No tiene sentido De que A los dos días Digamos En tres días Tengan dos partidos No, pues no jodan O sea Se van a jugar Con su selección Y a los dos días Tienen que jugar Un partido Por la liga O por la champions O sea No tiene sentido Y a veces Tienes tres partidos En cinco días No, pues No, no No jodan así Debe ser un poco más Real el calendario Pienso que El tema de las selecciones Debe ser Digamos Como lo hacen En la vida real O sea Que juegan Que juegan Dos semanas Con selecciones Y después No sé Juegan después De dos meses Creo, ¿no? Así Es un poco más Ordenado Pero a veces Tienes partidos Viernes Domingo Martes Otra vez viernes No, pues no O sea Mis jugadores Están pero Súper cansados ¿No? Y de verdad Que eso Incomoda bastante De verdad Incomoda bastante Porque después Los hace jugar Y después Se molestan Porque están Cansados Y la verdad No es culpa Es culpa Del calendario De los Tarados Del pro Que hacen Esos calendarios Tontos ¿No? De verdad O sea Al menos Que pongan Un calendario Un poco más Real De verdad O sea No pongan Partidos Tres partidos En cinco días No, pues Tampoco No sean tan malos De verdad Pero el tema Del calendario Debe ser Un poco más Digamos Flexible ¿No? Y ahora Que me acuerdo La otra cosa Que no me gusta Del pro En el tema De Liga Master Es el tema Del estado físico O sea Con las flechitas Para arriba Para abajo Con la flechita roja Que está bien Físicamente O la morada Que está mal Físicamente Yo pienso Que si un jugador Está bien Debería ya O sea Debería estar bien ¿Si o no? Pero No sé No sé Que pasa Que a veces Mis jugadores Están con la flecha Abajo Pero O sea Sin sentido Porque O sea Están jugando bien Están Metiendo goles Pero sin embargo Salen con la flecha Abajo O sea No tiene sentido Estoy de acuerdo Con el desgaste De repente De repente De repente Los jugadores Se desgastan Con el correr De la partida O con los partidos Seguidos Pero El tema Del estado físico Yo pienso Que este jugador Está bien Debería estar bien ¿Si o no? No tiene sentido De que De que esté más físicamente ¿No? A menos Que esté lesionado A ver si está bien De verdad Pero Si está bien Está bien ¿Si o no? O sea No tiene sentido De que De un día Para otro Estenga La flecha abajo De verdad A mí Como que No me gusta mucho Pero bueno De verdad Me gustaría Que lo quitaran Eso de verdad Esa es mi Mi opinión Después Estamos con el tema Por ejemplo Me gustaría Que el equipo Filial Hubiera más jugadores Dependiendo Del país Del equipo Que estamos ¿No? Por ejemplo Si estamos jugando Con el Milan Que haya más jugadores Italianos ¿No? Por ejemplo Si estamos en el Manchester Que haya más jugadores De Inglaterra Si estamos en el Barcelona Que haya más jugadores De España Si no Se vería un poquito Más real ¿No? De verdad A ver Después No creo que tengamos Segunda división Así que Mejor no lo pidan De verdad Aunque sí me gustaría Que haya segunda división Como en el En el FIFA Pero Lamentablemente No tenemos licencias Después La otra Que también quería compartir Es A ver Les hago Una pregunta A ustedes ¿Te gustaría O no Que quitaran Eso de los jugadores Que Renacen Cuando se retiran ¿No? Por ejemplo No sé Sanetti O Skulls O qué sé yo No sé El del Manchester ¿Cómo se llama? Geeks También ¿No? Algunos No les gusta De verdad A otros Bueno Yo estoy En la parte Que me da igual O sea Si lo quita Está bien Si lo ponen Ahí De verdad Está bien Aún no les gusta Otro o no Pero No sé Ustedes ¿Qué opinan? De verdad ¿Ustedes ¿Qué opinan? Deberían quitar O no Eso del tema De los jugadores Que renacen Cuando se retiran ¿No? Bueno Dejen ahí Su opinión Sobre eso Bueno Llevan casi Ocho minutos Así que Les dejaré a ustedes A ver Qué opinan Qué sugerencias Dan Tengo más Pero Me va a tomar Como 20 minutos Creo Pensar En lo que En lo que quiero decir ¿No? Pero bueno Tres vuestras primordiales Transferencias Que sea mejor Que lo hagamos Directamente Un calendario Un poco Más Más real De verdad Y Lo primordial Ofertas Tengamos ofertas De otros clubes Y también De selecciones nacionales Así que bueno Me despido Recuerda que Estamos haciendo Sugerencias Para la Liga Master No para el juego Ya haré otro video Para hacer las sugerencias Para el P-2014 En general Pero bueno Estamos ahora Con la Liga Master ¿No? Así que nada De verdad Gracias a todos Por ver este video Deja tu like Si te gustó Y nada Un saludo Hasta la próxima Cuídense mucho